El mismo recorrido que hizo Nahuel y donde fue atacado y asesinado en el acceso sudeste. Ahí está la imagen en vivo de todo noticias. Lo que vos contás Martín, que el momento del ataque es un lugar donde no está la autopista a la altura. Sí, sí, no hay diferencia física. Vos venís caminando por la calle, hay un warrail que te llega hasta las rodillas. Ustedes lo pueden ver en el video del atacante. El warrail que llega hasta las rodillas y después el acceso. Pero las casas están pegadas además hasta el borde. Es un lugar que para los atacantes es de muy fácil acceso y de muy fácil escape. Es imposible prácticamente que vayan a ese lugar. La denuncia que hacen los vecinos es que cuando ponen el patrullero para custodiarlo, ponen para que vayan los agentes a dormir. No para que haga un recorrido o para que esté de manera preventiva. Están durmiendo. Te digo más, de noche es tan peligroso hasta para la policía que los efectivos de la policía, que supuestamente, esto hay que ponerlo en las comillas grandes, custodian el acceso sudeste, están durmiendo en una estación de gas que está sobre la avenida Calchaquí. Están a 150 metros. No están en el lugar en el que se produjo el ataque. Porque es imposible estar de lo peligroso que es. Claro, claro. O sea, el patrullero tampoco quiere estar ahí. No, tampoco. Tampoco. Los vecinos lo dicen claramente. Lo ven pasar, pero después. Pero el patrullero no quiere estar ahí tampoco. Claro. Sí, ahí se ve, ¿no? Los pegaditos que están las viviendas, las casas, las casillas, a la ruta, ¿no? Que además es peligroso también para la gente que vive ahí. Digo, además del hecho de la inseguridad. Ahora, fíjate, están pegados directamente a la ruta. Poca luz. Nada de seguridad, Martín. No se diferencia entre una calle, una avenida, una ruta, una autopista. Esto parece una calle común. No, no, no hay nada de seguridad. Vos sabés que si vos, por ejemplo, vivís en ciertas zonas de Bernal, lo que te convendría, si vos venís desde la ciudad de Buenos Aires, es tomar el acceso sudeste y bajar en la bajada de la avenida San Martín. Te lleva derecho a la estación de Bernal. No conozco a ningún vecino de Bernal que la tome. Nadie se anima a bajar por ese lugar, de lo peligroso que es. Claro. Pero te hablas que ellos conocen, ¿no? Hay mucha gente que no conoce y que caen en la trampa, ¿no? Pero sí, imagínate que tal vez por distancia y por tiempo y por recorrido, capaz que el GPS te lleva por ahí. Y vos no conocés, vas a comer a la casa de un conocido, de un familiar, no viniste nunca para este lado, no sabés cuáles son los lugares que tenés que evitar y terminás estando totalmente expuesto. Fíjense lo que pasó con Nahuel, hay que retomar el testimonio para estar atentos a lo que pasa. Lo decía ella, jamás tomaba ese lugar. Se venía desde el abasto por la 9 de julio, después seguía por Mitre en Avellaneda y llegaba hasta este mismo lugar, pero por Mitre. Como llegaba tarde para comer con su familia, en el único día en el que podía compartir con su nena de dos meses, dijo, no, voy por el camino más rápido, acceso sudeste. Lo atacaron y lo mataron.